El pasado martes 5 de abril se implementó en la Ciudad de México el programa Hoy No Circula. Esto quiere decir que los autos último modelo año 2016 descansan un día a la semana y un sábado al mes. Voy a preguntarle a los automovilistas oaxaqueños que opinan si este programa se llegará a implementar en nuestro estado. Automovilistas opinaron que no se debería de implementar el Hoy No Circula en Oaxaca, ya que no es viable para la ciudad porque todavía no hay muchos carros. Otros usuarios señalaron que sería bueno dejar de contaminar con esta medida, pero solo lo harían si se eliminaran las marchas por las calles de Oaxaca. No sé, pero no estamos de acuerdo, va a pasar como México, no lo han regulado bien. Estaría bien, porque ya me chocaron la ciudad también. Yo creo que está mal, porque no estamos acostumbrados a eso. ¿Y que su carro no trabajó un día? Pues es un poco incómodo, porque hay que moverse en transporte público y yo creo que es mejor así. Pues realmente estaría bien para evitar la contaminación que están sufriendo en México. Estaría padre que la implementaran acá, pero a la vez también es contradictorio porque no hay mucho tráfico aún y luego con los bloqueos a veces también afectaría mucho la circulación de los trabajadores. También los automovilistas comentaron que se debería mejorar la red de transporte público, ya que es de muy mala calidad. Afirmaron que las unidades no están limpias y que muchos choferes de los camiones se echan carreras en las avenidas grandes de la ciudad. En caso de que simplemente el hoy no circula en Oaxaca, sería de la siguiente manera. Los lunes no circularán los vehículos con engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6, además de rojo con 3 y 4. El martes, rosas 7 y 8, así como verde 1 y 2. El miércoles, el rojo y el azul con terminación 9 y 0. Permisos y matrículas y números. El jueves, verde y amarillo. Y el viernes, todos los engomados azules y rosas. Mientras que el primer sábado del mes, no podrán circular de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche vehículos con engomado amarillo y rojo. El segundo sábado, rosa y verde. El tercer sábado, rojo y azul. El cuarto, verde y amarillo. Y el quinto sábado, azul y rosa. Con imágenes de Jacob Cosmes para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos. ¡Gracias! ¡Gracias!